Pero además bello, ¿cómo es él? Gracias por aceptar la invitación Bueno, es en eso, muchísimas gracias por la invitación Entonces, para ustedes mismos Entonces vamos a comenzar con este tema Cuando quiera Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está no más Nunca va de una pared contra la espalda Y perdido hasta las ganas de dar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y mi nareta es sobre el cerón A la izquierda no me hagas ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero, quiero vestir ¡Bravo! 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 No es igual esos amigos originales Lo que gustan a mi me da igual Es lo peor en pasado Y lo mejor en tambor Chegué Me da que el audio está guardado también Pero yo creo en mí ¡Aplausos!